¡Hola niños! Hoy día les traigo una muy entretenida actividad. Vamos a trabajar con juguetes que tenemos en la casa, unos juguetes pequeños. Yo junté muñecas, cubos y bobos para realizar esta actividad. Vamos a crear patrones. La idea de crear patrones es de hacer esta actividad de izquierda a derecha. Así hay que ir ordenando los objetos. Bueno, vamos a empezar primero con dos objetos. Muñeca, cubo, muñeca, cubo. ¿Consigue? ¡Bien! Muñeca, cubo y así hasta llegar hasta acá. Podemos utilizar una línea, una lana para poder ir fijando para que vaya todo esto muy ordenado. Bueno, ahora lo vamos a hacer con tres elementos. Pongan mucha atención porque hay que concentrarse. Un gogo, una muñeca y un cubo. Un gogo, una muñeca y un cubo. ¿Qué viene? Un gogo y ahora... ¡Bien! Una muñeca y un cubo. Hasta llegar acá. ¿Ven? Esta es con tres elementos. Muy bien. También lo podemos hacer con colores. Podemos utilizar los palitos de colores, los palitos de lado. Aquí tengo tres colores. Tengo los amarillos, los naranjos y los morados. Vamos a hacer amarillo, morado, naranjo. Amarillo, morado, naranjo. ¿Cuál seguirá? ¿Cuál seguirá? Amarillo. ¿Ves? ¿Cuál sigue? Morado y naranjo. Casi me equivoco, niños. ¿Ven? Así es esta actividad. Hay que ir creando patrones. Recuerden que esta actividad se hace de izquierda a derecha. ¿Les gustó? A trabajar en la casa. Adiós.